Este señor quedó cuadrapléjico en un accidente, y ahora puede jugar ajedrez con la mente. Su nombre es Nolan Arbo, y es el primer paciente con un chip cerebral implantado por Neuralink. Este producto se llama Telepathy. Y es increíble, pero se viene otro. Escuchen a Elon Musk. Están nacidos, y creemos que todavía podemos restaurar la visión. Porque la parte visual del córtex todavía está ahí. Y si no lo han visto antes, estamos confiados que podrían ver. ¡Wow! No soy doctor, pero hace lógica que si la parte del cerebro que decodifica las señales de las imágenes está ahí, lo único que necesitas son las señales de dichas imágenes. Y este producto se llamará Blind Sight. Atención a estos productos. ¿Telepatía? ¿Eliminación de la ceguera? ¿Estamos hablando de que ya llegó la época de los cyborgs? Es una pregunta en serio, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Los leo.